Y hoy la picada, estamos así como con una escenografía de muchos trabajos, algunos que has hecho, que has presentado en el museo también, pero ahora vamos a llegar a eso, ya me encanta estar rodeada de arte, de arte y puro talento. ¿Cómo nace esto en vos, Sandra? ¿Esto en particular te referís? Sí, todo esto de la creatividad. Bueno, en realidad siempre, siempre fui así, digamos. Creativa, ¿naciste acá en Tandil? Sí, en Tandil, sí, 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 sí. Siempre, siempre tuve esa posibilidad, esa virtud, digo yo, y a Dios gracias, siempre digo que son los dones de mis abuelas. A ver, ¿de dónde viene? Porque tu mamá acá, ¿a qué se dedica? Bueno, ahora está conmigo trabajando también. Sí, le mandamos un beso. Un beso a mamá Inés. Sí, mamá Inés también cose. Sí, también, también. Bien, ¿y tu papá qué hacía? Mi papá es mecánico. Es mecánico, ¿todavía sigue...? Sí, sí, sigue trabajando. Ah, muy bien, muy bien. Y ahí, bueno, claro, todo esto de... Sí, siempre la habilidad con las manos y la posibilidad de crear, y siempre la necesidad también, ¿no? Porque cada uno, yo siempre lo que quería lo podía realizar, ¿no? Claro. Esta posibilidad de, bueno, quiero un pantalón, quiero una falda, quiero una blusa, y, bueno, un poco haciendo... Hacedora de tu destino también, ¿no? Sí, yo siempre digo que coso desde que no me acuerdo. Claro, claro. Para mí jugar era eso. ¿Vos la mayor? Sí. Y tenés otra hermana. Tres hermanos más. Ah, tres más. A ver, vamos a nombrarlo. Y vos, mi hermana, la que sigue, que vive en Buenos Aires. Ajá. Martín y Pamela, que es la última, que está a cargo de RACO. Claro, que es la que conocemos habitualmente cuando uno va a buscar esos disfraces divinos. Sí, justamente. Y así que la mayor de muchos hermanos, mamá cosía, papá mecánico, y ahí empezás ya a jugar. Yo iba a bordado a los cinco años. Ah, bordado. Sí. ¿A dónde? ¿Cinco años ibas al jardín? Sí. ¿A qué jardín fuiste? Al de Vigaguirre, al 902, ¿es? Sí, creo que es 902. Y ahí, ¿y ya ibas a tomar clases de bordado tan chiquita? Tejía el crochet chiquitita también. Ay, qué bárbaro. Y después en la primaria, ¿qué recuerdos tenés? Ajá. El primario lo hice en el hogar de varones. Ajá. Así que, súper lindo. Un recuerdo, me pasaba las tardes compartiéndolas con los chicos también. Porque iba a la mañana al colegio y en la tarde iba a ser, muchas veces, iba a hacer los deberes con ellos. Con los chicos que estaban internados. En ese entonces era... Claro, era internado. Y ahí, ¿vos a cargo de tus hermanos o no? ¿Cómo era la distribución familiar? No, no. Siempre está esta cosa de la hermana mayor, por supuesto. Sí. Pero no, no. Tanto como a cargo, a cargo, no. Y terminás... Nosotros somos como en dos etapas. Claro. Y dos más pequeños. Entonces, fuimos como muy par con mi hermana, la que me siguió a mí. Y bueno, los otros dos vinieron en otra etapa. Claro, como mucha más diferencia. Y terminás la secundaria. Termino la secundaria en técnica. ¿En técnica? Sí. Claro, ahora entiendo todo esto de la... Y después, bueno, pensaba hacer la carrera de diseño industrial, cosa que no podía. Por eso, claro, porque yo digo, ¿cómo veníamos así? Claro. Bueno, y era mi deseo poder irme a Mar del Plata, entonces, para hacer esa carrera. Técnica industrial. Acá hice, en Felipe Semillosa, entonces, técnica uno, me recibí de maestro mayor de obras. Ay, son maestros mayores. Ah, ahora voy entendiendo, porque en los distintos lugares que ha tenido, están siempre muy bien ambientados y decorados, y hay planos, y hay... Claro, ahora me va cerrando la historia. Bueno, justamente, se trata de eso. Después, como no tuve la posibilidad de irme a estudiar afuera, mi familia dijo, bueno, lo que guste, pero acá. Claro. Porque seguíamos viviendo todos en casa, trabajando, bueno, según las posibilidades de cada una. Y, así que, empecé en la escuela de cerámica, y me recibí de maestra de plástica. Ah, todo tenía que ver con el arte, con el diseño, con el... Claro, con la manualidad, con el hacer con las manos. Totalmente. Y después de ahí, hice escultura en la escuela municipal al lado, y dije, en un momento, no estudio más, y me metí en la facultad de arte. Me metí, dije yo, porque fue como una cosa así, entrar a otro mundo, donde me cerraban todas estas pequeñas cosas que yo venía haciendo. Que después uno, a lo largo de la vida, se va dando cuenta que siempre afloran en algún momento, ¿no? Cuando tenés que crear algo, digo, pienso, armás hasta tus propias perchas, eso viene de la escuela técnica. Digo, siempre en un momento uno saca todo eso que aprendió. Bueno, de hecho, yo nunca hice moldería, por ejemplo, pero cero dificultad con ese tema de llevar del lobby dimensional. Maestra mayor de obras, claro, ya tenías... Para mí los planos, yo no dibujo, no hago moldes directamente en la tela, chun, 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 y se transforma. ¿Y en la universidad, qué empezás? Teatro. Teatro. Claro, ahí encuentro mi espacio, donde podía realizar todo lo que era la parte de arquitectura, entre comillas, todo lo que había aprendido ahí, la parte de plástica, así que las cátedras de escenografía y vestuario eran las mías. Una pasión. Sí, justamente. De hecho, no terminé la carrera porque justamente me dediqué más a eso de lleno, fue lo que me permitió irme de Tandil, volver a Tandil, estar justamente en esa área. Claro, ahora nos va a contar de este viaje que emprende, pero ya hay mensajes, a ver, ¿qué nos dicen? Mensajes que llegan para Sandra, dice, un gran cariño a esta gran diseñadora artista que tiene un don increíble, besos de copete y de toda la familia. Ah, una crianta de años. De años. Muchos saludos a Sandra de Fernanda y Martina, una genia como persona y como profesional. Mirá, mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Bueno, quienes la conocemos a Sandra sabemos lo que es primero como persona, que es lo más importante, que es buena onda. Ella arregla todo, todo, no hay problema. Siempre fuiste así, tan positiva, tan alegre. Sí. ¿De dónde viene eso? ¿De qué lado? ¿De qué abuela? ¿De qué abuela? Bueno, tal vez, no sé exactamente. De ninguna. De las dos, de la vida. Y cuando, bueno, empezás con todo esto, ¿qué te dice tu familia? Porque viste como que a veces la familia dice algo más tradicional, algo más... No, no, no. Mi mamá siempre dijo, hacé lo que gustes. Qué bueno. Podés hacer lo que quieras. Y eso creo, siempre tuve la libertad y eso doy gracias de que siempre tuve la posibilidad. Porque imagínate, hacer plástica, hacer escultura o arquitectura, imagínate. Bien. Nada. Nunca, nunca me puso ninguna traba. Y cuando llega el momento y decís, me voy de Tandil, ¿a dónde? A Barcelona. ¡Ah! ¿Así, de una? Sí. ¿Sin escala? No, sin escala, sí, directo. Bueno, fue por Madrid, entonces no había directo a Barcelona. ¿Cómo fue esto? Digo, alguien que no tiene la posibilidad de irse a estudiar porque, bueno, no sé, la vida no te lo permitió. Y un día decís, ¿a qué edad? Treinta. Bien, buena edad. Sí. Treinta años, me voy a Barcelona. ¿A qué? A trabajar de lo mío. Bueno, iba así, iba con un dato de un amigo, sí, todo fue por intermedio de gente que uno va conociendo por la vida, no es casualidad, ¿no? Obvio. Por supuesto. Entonces, me dan el contacto, cosa que nunca llego, nunca llego a ese negocio. Llego a Barcelona, me digo, me voy a tomar unos días para conocer, tomo brandía, una casa de vestuario muy importante y se necesitan costurejas. ¿Decía eso? Vos dijiste, es mi salvación. Sí, me quedé, ahí era el mediodía, ya estaba cerrado y me quedé en la puerta, sí. ¿Con tu bolsito? Nada, yo me fui de acá, bolsito y máquinas de coser. Ah, ¿te llevaste la máquina? Sí, por supuesto, son mis extensiones, digo yo. Ay, no, 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 fíjense lo que es, ¿no? Querer ir progresando. Dejamos acá y cuando volvamos a hablar nuevamente con Sandra, quiero saber qué pasó, ¿eh? Qué pasó con esa maquinita, ese bolsito, esperando la posibilidad de un trabajo en Barcelona. Claudio. Vamos con Sandra Costiak, diseñadora, talentosísima y, bueno, te fuiste a Barcelona, habíamos quedado ahí. Te quedaste con tu maquinita, tipo la telenovela, una telenovela, rosa de lejos. Bueno, no triunfé tanto, ¿eh? Te fue muy bien, muy contenta esa desvecha. Y ahí aprendiste mucho. Sí, tuve mucho la posibilidad de trabajar en lugares y medios que acá no tenía, ¿sí? Por ejemplo. Trabajando en teatros, en musicales, ¿sí? En teatros grandes, con mucha gente, mucha gente a cargo, en musicales con tres horas, dobles funciones, esa cosa es maravillosa. Impresionante. Claro, cuando se vuelve, y ahí te volvés, ¿cuánto estuviste en Barcelona? Casi cinco años. Casi cinco años. ¿Cuándo? En realidad en Barcelona solo estuve tres, después me fui a Madrid y también hacíamos temporadas con esta compañía, todos los veranos, en Fuengirola, cerca de Marbella. Y se viene acá, te venís a Tandil, claro, con toda esa modernidad del diseño y quienes empezamos a conocerte con este gran lugar de disfraces, de ropa tan diferente a lo que uno venía viendo, que fue todo un shock. Sí, en el 2007 abrimos el racó, que fue esa casa de disfraces que dejó y deja marca ahí, por suerte, nunca creí que llegó, que el racó iba a tener esa presencia y iba a permanecer, sinceramente. Esos vestidos de época, esos disfraces realmente maravillosos y que, bueno, trabajamos tanto juntas en los desfiles, muy solidaria con los chicos Down, la verdad, un placer. El desfile que hicimos, ¿te acordás acá en Antonino? Todo de época. Sí, todo carnaval veneziano era, ¿te acordás? ¡Qué maravilla! Yo estaba toda así, parecía otra persona. Y, bueno, esto último que ha hecho, la verdad, que ha presentado en el museo, algo que antes era impensado, digo, una diseñadora de ropa, de moda, en un museo. Y vamos a compartir unas fotos mientras me vas contando, bueno, ¿cómo surge esto? Perfecto. A ver, chicos, vamos a ir viendo qué, contame, ¿era para acompañar a quién? Bueno, esto sí, lo armé primero en marzo, los primeros días de marzo, para una muestra con Juan Modafari, el de las bicicletas antiguas. Entonces, ahí la vemos a Sarita, todo el equipo. Ah, bueno, estas son fotos de la última producción que hicimos, donde trabajamos con ese grupo de personas re lindas, con Sara Ramírez, Tani Castro, ahí tenemos todo el equipo, Lali, Granato, y Ana Hernández, que es la fotógrafa. Ahí trabajamos en el estudio de Claudia Lumovich, con modelo, e hicimos una sesión fotográfica para la muestra que teníamos en los días siguientes. Divino. Bueno, y después en el museo que fue, mirá, le contaba recién a Sandra, ella presenta en el museo estos, ahí los estamos viendo, estos vestidos hechos en papel, vestidos de época. Sí. Y vi en Europa, a los dos días, veo un desfile, todo hecho así, con papel. Digo, pero Sandra, una adelantada. Bueno, no, no, ya se hace en el mundo, pero, digo, es algo muy, muy novedoso, hay que coser, miren lo que es esto. Está todo pegado eso. Es increíble. Ah, a veces. Este es un vestido de época, y este... El pequeñín. Claro, ¿de qué época? ¿De qué años? No, no, es principio del siglo, es como un tapadito del niñito. Este estaba en la muestra de Juan Modafari, al lado de una bicicleta pequeñita, así, súper bonita. Mirá, el detalle de la ropa, el detalle de la percha, este, con los molinetes que se usaban en la época, bueno, realmente todos los detalles, esto que fue para la muestra del museo... Y, perdón, a partir de ahí nos juntamos con las chicas, ahora te las nombro, y dijimos, vamos a hacer un poquito más, entonces organizamos esta otra muestra de las fotos que veíamos recién. Tremendo, tremendo, y bueno, la verdad que esto es arte. Y me mostrabas este, que lo usó uno de los chicos. Sí. A ver, que es como... ¿esto qué es? Una... Esto es como una bata. Sí. Mirá qué divina que está. Sí, la bata y que está toda... Esto se puede escribir, pintar, borrar y volver a escribir. Y volver a escribir, exactamente. Con el accesorio también. Mirá, como un piloto. Claro. En realidad esto lo hicimos de una manera no solo para utilizar, por supuesto. Esto me encanta. Viste que en el Martín Fierro, Eva de Dominici presentó un vestido, así con esto, que ibas escribiendo frases. No, Sandra, estás en lo último. Por favor, por favor. Impresionante. Bueno, y además es tan talentosa que Sandra es... Yo la llamo y le digo, Sandra, tengo tal evento. Puede ser de fantasía. Y ella ya me ve vestida, no me pruebo, confío absolutamente en ella, porque además todo lo que es pedrería, ¿dónde aprendiste a colocar las piedras, los strass en las...? Nada, haciendo. 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 Hace unos vestidos tan maravillosos, tan maravillosos que... Gracias. No, no. Quería traer fotos porque la verdad son impresionantes. Ella me los lleva 10 minutos antes... No, no digas así, por favor. Sí, 10 minutos, 10 minutos, pero yo como confío en ella, me los lleva así y es... La gente queda maravillada con tus diseños, sea para shows de chicos, de grandes, café, concert, inauguraciones. Es una artista. ¿Seguís haciendo todos esos vestidos? Sí, por supuesto. Si alguien quiere casamientos. Sí, sí. Últimamente venimos en una etapa como de mayor producción para eventos. Claro. Todo lo que es novia, 15 egresos y todo eso. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Y este otro lado, plástico. Claro, esto es más de exposición, de desarrollar más fantasía. ¿Qué nos dicen, Claudio? Oh, la saludos a Sandra de parte de la Escuela Municipal de Danzas que nos hace un maravilloso vestuario. Ay, porque les haces todo. No, todo no. Soy parte de ahí, pero sí. No, no, todo lo que tiene que ver con vestuario. Sí, 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 sí. Claro. No, digo, hay otras personas más encargadas de vestuario, pero sí. Una puesta en escena y en la universidad también estás. En algunas producciones, sí. También. Sandra, ha sido un placer. Voy a brindar. Este brindis lo hago yo por tu talento y sobre todo por lo buena persona. Viste que la vida se encarga de ir encontrándote con buenas personas. Por supuesto. Y vos sos una de ellas. Muchísimas gracias. Sandra Costiak, la invitada a la picada del día de hoy.